El marido de la hija La mamá de la hija ¿Por qué le hicieron eso? Porque allí estaba lloviendo, ellos querían cuarto Y yo no, lo que encontré me lo comí con un muchacho El día pasado usted no lo volvió ¿Qué fue lo que pasó el día pasado? Me dieron también Ellos acostumbran a eso Sí O sea, nosotros siempre lo observamos usted en la calle Solicitando ayuda El dinero que usted busca, ¿qué pasa con eso? Me lo como de comida, el mismo de moreno Ahí Entonces, ¿ahora qué pasó? Allí estaba lloviendo Yo estoy impuestada Y no conseguí nada Y lo que conseguí Conmigo la muchacha Por inmediatamente la atacó Y ella fue, yo fui a buscar Y el candado de mi casa Porque ellos se juntaron ¿Con qué fue el golpe? ¿Con qué? Él me dio mucha trompada Me iba a matar Yo me desmayé así Iba con un peñón grandísimo Para tirarme Y la mujer dijo No Y por aquí me dio Van dos palos Por aquí Me dio palos Por aquí Me dio palos Por la cabeza ¿Y dónde fue eso? Yo tengo que ir a buscar Después de la doce Al hospital ¿Usted tiene un contrato Con ellos, con la niña? ¿A ellos le prestan a la niña para pedir? No, esa niña la crie yo Yo le crie a su hija A él Entonces ella le acogió conmigo ¿Cómo se llama su hija? Juana, es gris Y el hombre que le golpeó ¿Y el hombre que le golpeó? ¿Cómo se llama? Yo lo conozco como el cabrón ¿Él es el esposo de ella entonces? Sí ¿Dónde fue esto? ¿En qué sector? En el barrio de la flor Entonces, ¿qué usted le pide a las autoridades, mi doña Andrés? Que me lo busque un preso a él Que fue el que me dio un toto golpe ahora ¿Usted dice que ellos acostumbran a hacer eso? Ella no me dio un golpe ahora A él, que él, él Que yo quiero meter un preso a él A él El que fue, me quería matar ¿Quiere decir que cada vez que usted no llega con dinero Le copines en su golpe? Si él me pide y yo lo le doy Empieza a decirme Que es tu maldita madre Y a mí no me gustaba Si le contesto a mi Ustedes viven juntos En la misma casa ¿Y dónde viven ellos? Ellos viven dentro Como a dos casas de mi casa ¿Y por qué ellos siempre le quieren estar el dinero entonces? Porque son los mañuelos ¿Por qué ha pasado la orden de arresto? ¿No se ha ejecutado? No me dieron muy bien de arresto Y lo que me dieron fue una cita Y el presidente de la Junta de Vecina No me gusta ninguna cita ¿Cómo el nombre suyo, mi doña? Eva Cota ¿Y de su hija? ¿La hija suya cómo se llama? No, no hay ningún mamá ¿Y el hombre que la golpeó? Le dicen el cargo ¿Dónde fue eso, mi doña? En el barrio de las flores Para que vean... Para que vean... El hombre que se llama... Gracias por ver el video.